Hola, hola, buenos días. Miren, vamos a hacer unas gorditas de ajonjolí. Y aquí tenemos los ingredientes. Vamos a usar un cuarto de kilo de masa. En esta ocasión voy a usar masa de polvo, masa seca de maíz, de marca Maseca. Y es la que es para tamales porque esa está martajadita. Puede usar la masa de su uso o de su preferencia. Tenemos 4 onzas de manteca que vamos a estar poniendo y tengo 6 onzas de ajonjolí. Como no molí nistamal en el molino, voy a moler el ajonjolí aquí. Cuando muelo, que las hago de nistamal, muelo el ajonjolí junto con el nistamal. Vamos a usar un cuarto de litro de agua para estarla moliendo. Vamos a poner una cucharadita de... No vamos a poner mucha porque nos van a salar. No vamos a poner la cuchara completa. Vamos a poner media. Ponga sal al gusto, la necesaria, que le dé buen sabor. Y ahorita vamos a estar poniendo la manteca acá. Ahorita que estemos amasando. Ahorita voy a moler esto. La vamos a moler hasta que esté bien remoledita. A veces mira que está remoledita, así que ya le vamos a apagar. Ya pusimos también la manteca acá. Ahorita que estábamos con la mano desocupada. Vamos a ir agregando esta mezcla y con esta vamos a ir amasando. Vamos a probar de sal. Si le falta sal, le vamos a agregar más. Y en caso de que le falte poquita agua, pues también le agrega hasta que ya mire que ya está... Que se preste para hacer las tortillas porque la masa esta consume bastante agüita. Es lo mismo de masa con lo de agua, pero como llevaba la manteca, entonces no supe... No pude poner la misma cantidad porque no podía tantear. Y es lo que le digo, poco a poco vaya mezclando y allí va a ir viendo lo que le falta. Y ya acomodamos el teléfono allí para acabar de amasar porque ven, necesito las dos manos. Yo puse otra poquita de agua para despegar todo el poli. Así que vamos a terminar de amasar. Y como les dije, ahí poco a poco se va... Incorporando, ya que la manteca estaba durita, pues se va a revertir. Así que... Ya tenemos el comalito aquí prendido para que se empiece a calentar. Déjenla mezclo bien y para no gastar tanto tiempo. Y miren, la tenemos así. Se mira como que está un poquito dura, pero como tiene manteca al ponerlas en el comal se van a aflojar mucho. Entonces, haga la mejor durita porque si no, no las va a poder voltear. Espero que sí las pueda voltear sin palitas y no voy a tener que usar una palita. Y sí nos quedó buena de sal. No tuvimos que poner más sal, no tuvimos que poner más agua, nada, nada, nada. Así que vamos a empezar a hacer las gorditas. Y como les digo, mejor que esté durita. Porque al ponerlas ahí, como llevan manteca, se aflojan. Y estas son gorditas, no son tan delgaditas. Así que... Así la vamos a hacer. Nos las vamos a estar comiendo con un atolito de guayaba. Que ya tenemos por ahí preparado. Es otro video, búsquelo por ahí. Por ahí está la receta, muy delicioso, muy oloroso. También la masa tiene un olor bien, bien especial por el ajonjolí. Aparte no pusimos mucha manteca porque recuerde que el ajonjolí tiene su propia grasita. Yo desde niña he comido estas gorditas ya que allá en el rancho sembrábamos el ajonjolí. Me tocaba que sembrarlo, abonarlo, escardarlo, cortarlo, piñarlo. Hasta el día de la sacudida. Porque es... Para los que no conocen, estas son... El ajonjolí son unas varitas, solamente de una. Se siembran como de unas 10 semillitas juntas. Nace el... Le hicimos macollito. Echa su vainita. Una vainita. Primero florella. Echa una vainita. Se corta el montón. Se amarran por... Por rollitos. Luego separan como casitas. Para que se seque. Ya cuando está seco se tiende... Una... Como un... Un... Manteado, le decíamos. Un... Como si fuera una sábana, pero grande, gruesa. Que es especial para eso. Y ahí se... Se embrocan los... Los rollitos. Les decíamos... Les decíamos... Manojos. Y ahí sale todo el ajonjolí. Ya nada más se limpia que no tenga hojita. De la misma ajonjol... De la misma planta. Y ya está lista el ajonjolí. Para todos los que no saben... Cómo se cosecha o se junta el ajonjolí. Así es. Y en mi rancho se siembra mucho el ajonjolí y el maíz. Por eso sé. Es para allá es cuando estaba chica yo que mi papá sembraba. Era como la fuente de ingreso para todo el año. El maíz para comer y el ajonjolí lo vendían todo como para sacar el dinero para comprar. Todo un... Todo lo que necesitábamos. El maíz casi nunca lo vendíamos. Ese siempre todo nos lo dejábamos, lo guardábamos para todo el año. Porque también se le da a los animales como burros, caballos con los que trabaja uno. A los puercos también. Allá los engordan los puercos, los cerdos con maíz. Y sale el chicharrón y las carnitas muy, muy buenas. Todo el puerco que es engordado con maíz sale su carne muy, muy deliciosa. Así que ya casi va a estar la primera. Mi mamá nos daba esto, estas gorditas en las mañanas como almuerzo con agua de canela. Agua de canela era muy común. Con chocolate o con café. También con la tolera, con la tolera más con lo que las hacíamos. Pero por las tardes es cuando hacían con la tolica. Así que ya casi va a estar. Miren qué bonito se dora. Pero sí pudimos voltearlas como les dije. Por eso las dejamos duritas para que no se nos desbaraten al voltearlas. Y ya le dio el olor a la metiche. Ya viene por ahí. Ya se fue porque vio que todavía no hay. Así que vamos a parar poquito mientras están. Miren ya bajamos el teléfono. Ya casi van a estar las primeras. Miren qué doraditas, qué bonitas. Y ahora sí que ya con el olor me dio hambre. Acá tengo una que abrí. Estas son bien fáciles de abrir por la manteca. Le puse chile. Yo tengo chile de pollo. Un pollo que anduve guisando por ahí. También un pollo criollo de rancho. Así que ahí le puse chile. Ahorita me lo voy a estar disfrutando con chilito. Así que ya nada más dejen que termino y vamos a estar sirviendo el atole para acompañar las gorditas. Y ya pusimos las últimas. Así que tenemos el comal lleno. Acá la tortillera de petaca llena. Y aquí tenemos ya un jarrito de atole servido para comernos esa que ya le pusimos chilito. Como todas mexicanas calentanas de tierra caliente. No puede faltar lo picoso. Así que ahí les dejamos este video. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima.